Hola a todos, para esta semana en el blog de la salud hablaremos de un tema muy interesante, les voy a contar la verdadera historia del azúcar. La semana anterior hablábamos de cómo la Universidad de Harvard se dio influenciada para falsificar resultados de estudios clínicos favoreciendo el azúcar. Para esta semana y las siguientes tres semanas vamos a hablar de la verdadera historia del azúcar. ¿Cómo podemos entender que el azúcar no es un alimento? El azúcar es un condimento, un condimento costoso para nuestra salud. El azúcar como azúcar solamente apareció en el año 600 después de Cristo. Fueron los persas los que lograron refinar el azúcar a partir de la caña. Y les voy a dar un dato, el azúcar fue el culpable que el imperio persa cayera. Síganos en nuestras redes, sigan nuestro blog y conozcamos un poquito más de cómo llevar una vida sana. ¡Gracias!